A nuestros compañeros de COPE Marbella, Bisby, Eva, Eva Bisby, estáis por ahí, yo creo que viene hoy, Eva debe de venir, que yo es que no la veo bien, no vemos nada, viene de Navidad, viene muy de Navidad. No estaría de más que pusieran cuando nombramos a los invitados un poquito de luz para que sepamos si viene o no, gracias. Bueno, pues vamos a pedir que venga hasta el escenario y mientras él sube vamos a ir viendo parte de su vídeo, otro personaje increíble, señoras y señores, él, Sevilla. Sevilla, Mojinos Escocio, un chomón de televisión y buena gente donde los haya, es Sevilla. Y fue compañero de la cadena 100, de COPE, Miguel Sevilla. Bueno, pues muchas gracias, yo también seré breve. No porque la gala esté siendo muy larga, sino porque he contado 8 luces en el escenario, 6 ahí arriba y 10 o 12 por allí y estar megavatios a 300 y pico de euros a la hora y no vea la pasta que le va a costar esta COPE. Por eso seré breve, de verdad, agradezco mucho a la cadena COPE este premio, también se lo agradezco, por supuesto, a la ciudad de Marbella. Todo el mundo que se sube al escenario cuenta su experiencia con Marbella. Yo no sé si contarlo o no porque vivo en Mija y yo a Marbella vengo al urólogo, así que es mejor que no cuente lo que me hace el urólogo cada vez que yo venga a Marbella. Muchas gracias a la COPE, de verdad, gracias de corazón. Hombre, Sevilla. El mito. Gracias. Gracias, feliz Navidad a todos. Bueno, y detrás del Sevilla, pues tenemos que reconocer que hay un pedazo de artista que cumple 25 años en la música y que se ha lanzado a hacer un villancico simpático, ya lo conocemos, pero este año dice yo lo voy a remasterizar, lo voy a dar otra imagen y lo va a estrenar casi prácticamente aquí, calentito, calentito. Bueno, no hay luz sin día ni día sin amor y es que el artista, yo quiero que venga para entregarle el premio, nuestro compañero de COPE, Pepe Oneto, por favor, porque es que son de la misma tierra. La isla, la isla, esa isla de San Fernando. Pepe Oneto, Pepe Oneto. Pepe, otro micro. Se puede usted, si quiere quitar, para hablar, para hablar. Y ahora queremos... ¿A quién le va a dar el premio, Pepe Oneto? El premio es para Maíta Vendeca, monstruo de la música. Qué lejos queda ya aquel accidente que tuvo hace ya muchos años y que les llevó precisamente a preparar... Pero vuelve con mucha ilusión... Esa Maíta. ¡Hombre, Maíta! ¡Maeíta Vendeca! Gracias. Enhorabuena. Ese villancico, ese Maíta, por favor. ¡Maeíta, por favor! Esa isla... Claro, lo que tú quieras, Pepe. Pues muchísimas gracias, José Antonio, muchas gracias. Buenas noches a todos, querida gente. Como siempre digo, la verdad es que estamos agradecidos a José Antonio por ser yo quien entregue el premio a mis sobrinos. Porque yo fui el que lo metí en este lío, ¿no? Te acuerdas cuando nos conocimos en el Starlight, que no cabía ni una aguja y a partir de ahí ya se había encadenado esta hermandad entre la COPE Marbella y mi sobrino, ¿no? Y la verdad es que yo lo conozco desde que era un chinorri y me siento muy satisfecho de esa amistad y de que haya reavivado esa llama que estaba un poquito apagada, pero él ha echado un par de narices, por no decir una picardía. Y aquí lo tenemos. Y dicho lo cual, para terminar, si me siento orgulloso de verdad de pertenecer a la COPE desde hace más de 25 años, interrumpidamente, he estado en la madrugada a nivel nacional, he estado también en las tardes, en los fines de semana, en verano, etc. Ahora estoy con Cristina, evidentemente, pero aún más orgulloso me siento de pertenecer a esa nómina de colaboradores de COPE Marbella. Así es que para mí es un orgullo estar todos los jueves, es COPEando, ¿eh? COPEando. Así que muchísimas gracias, José Antonio. Y la verdad, si hemos alcanzado estos índices de audiencia que tenemos y de los que podemos presumir, en gran parte se le debe a José Antonio y a su equipo, porque esto que está haciendo también contribuye de forma importante a este crecimiento en el EGM, ¿no? Y ya está. Y Marilu, de verdad... ¡Hala, Marilu! ¡Hala, Marilu! Y es verdad, Marilu, que... ¿Qué me vas a decir? No tenésle coraje a ella, no tenésle coraje porque, aunque se llaman Marilu, Marilu, no tiene culpa de que los megabattios... Este es como está, exacto. Este es como está. Tiene WhatsApp de amarte Marilu en los tiempos que estamos, ¿eh? Es que este tiempo... Bueno, Pepe. Muchísimas gracias. Y ahora, Ea, hermano. Un fuerte aplauso. Pero sé que él nos va a dar primero las palabras, pero nos va a sorprender con unos temas. Bueno, buenas noches. Es un privilegio que la COPE me entregue este premio. Bueno, gracias a todo el equipo de la COPE Marbella, a José, a Samuel Parada, que también tiene muchas cosas que ver con mi carrera en esta última etapa. Con mi tío Pepe Oneto, que te voy a decir, Tito, que eres un craje, que te amo en Cristo. Y, sobre todo, a Dios, se lo dan las gracias a todo el pueblo de Marbella por estar conmigo ahí en Starlight y a donde haya ido. Siempre ha habido un marbellí o una marbellera con un boquerón o una boquerona. La verdad es que esto me agradeció a Málaga en general, sobre todo a Marbella. Y este premio se lo quiero dedicar a parte de mi familia, a toda la gente que me aporta, que me suma y a los que me resta para que yo le sume. Entonces, se los quiero dedicar también, en especial, a una gran persona que he conocido en estos últimos tiempos, hace muy poquitos días. Porque no solo es el detalle ni la manera de yo dedicar este premio, sino es porque tiene que ver con mi hijo. Y un hijo es lo más importante, está Dios y después está la familia. Y por eso se los quiero dedicar a Juan Rubén, mi manager, mi amigo, Juan Rubén Cascajo, que está por ahí. Y quiero un fuerte aplauso para él, que por eso estoy yo aquí y, sobre todo, por Dios. Guárdale el premio para que pueda cantar a gusto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues... ¿El burrito? ¿El burrito, no? Pues vamos a hacer el burrito y después, si queréis, hacemos algo a capela. ¿Lo encendía después? Ustedes marcaréis los timings, yo hago aquí lo que me queráis, ¿vale? Bueno, pues vamos con ese brillante. ¿Escuchad el burrito? Fresquito, fresquito. Venga. ¡Vamos ya! Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sentero El lucerito mañanero ilumina mi sentero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi guitarra voy cantando mi burrito sabanero A mi gente estoy cantando este burrito sabanero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tukituki, 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 tukitak Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tukituki, 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 tukitak Apurate mi burrito que Jesús está aquí ya con mi burrito sabanero Sabanero, voy camino de Belén, con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén ¡Vamos arriba! ¡No es por mí! ¡Vaya a Barbella! ¡Traca Andrada! El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi guitarra voy cantando a mi burrito sabanero A mi gente estoy cantando este burrito sabanero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki... ¡Apañame! Tuki, 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 tap Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki tap Apurate mi burrito de Jesús, está aquí ya Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Sí, bebé, sí, bebé, caminito de Belén ¡Esto es por mi, ¿eh? Sí, bebé, sí, bebé, caminito de Belén ¿Tú quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? ¿Tú quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? ¿Tú quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? ¡Que vámonos! El burrito sabanero, ¿cómo es? Con el burrito sabanero Con el burrito sabanero, el camino de Belén Sí, bebé, sí, bebé, el camino de Belén ¡Agua! Vi coger la guitarra, ¿vale? ¿Me permití coger la guitarra? Prende fuego a toda la maldad Mira al cielo, qué bonito está Y aunque haya días menos malos, buenos malos Lucha por tus sueños ahora Y no escapamos Si a ti te gustan los vites Pues dile a Camarón Si a ti te gustan los males Paco y los rolling estos Me quedo con Jesucristo Ay, 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 para todo nuestro odio Vete que no quiero verte Por favor, vete, por favor, vete de aquí Que cuando yo veo tu cara Mi corazón se parte en mí Vete No quiero verte, no quiero verte Vete de aquí De la forma que me amaba Recuerdo yo un mes de abril Las cosas que me decías Las decías por decir Mira sin yo darme cuenta Mira me enamora de ti Ay, ay, no hay luz sin día Ni día sin mañana Hay amores fríos Muchos amores que matan Ay, dame veneno Itana, dame veneno Primita, si tú lo quieres El veneno me lo veo Positos del querer Fui a llamarte si sabes Hoy mi corazón lo quiere No quiero jugar con él Y hasta que yo me muera Ni gritarme, ni llorarme Porque Dios me habrá llamado Porque Dios me ha llamado Ay, no hay luz sin día Ni día sin mañana Hay amores fríos Muchos amores que matan Ay, dame veneno Mi vida, si tú lo quieres Hacer lo que hay Maita Vendekar Qué fenómeno, qué fenómeno Maita Y es que cuando se celebró El 25 aniversario de Cove Marbella Fue impresionante Tito, eso que estamos preparando El 25 aniversario Con artistas internacionales Nacionales A través de nuestros productos ejecutivos Juan Rubén Y nada, que es un privilegiazo De poder estar vivo para contarlo Tú lo sabes Efectivamente Bueno, yo estaba recordando Aquel aniversario Cuando se celebró El 25 aniversario de Cove Marbella Que estaba aquí mi sobrino Y levantó todo el auditorio De verdad Con ese No hay luz sin día Muchas gracias Muchas gracias Qué bonito Maíta Vendekar Llévate la guitarra Se la dejamos a Pepe Se la lleva a Pepe Bueno, pues nosotros ¿Qué os parece? Si nos retrocedemos unos meses Y nos vamos Se cumple 40 años En el año 1981 La friolera de 40 años Empezaba a sonar Esto que vamos a escuchar A ver Ya La friolera de 40 años 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 Hoy está con nosotros Juanjo Artero Miguel Joven y Miguel Ángel Valero Tito y Piranillo Un lapsus Y pedimos a nuestra compañera Raquel Tapia Que venga para hacer entrega de este premio especial 40 aniversario de verano azul Todos hemos vivido ese verano azul Yo creo que fue una serie que marcó nuestras vidas Incluso nuestro buen amigo Miguel Joven Miguel Ángel Bueno, estar con Encantada No sé Estar con Tito y con Yo sé que no le gusta ya que le digamos piraña Pero son A ver el micrófono, por favor El micrófono, sí Bueno, pues ¿Qué os parece, antes de recibir el premio Si vemos un momento De las cosas que hacían ellos en la En la serie, porque algo hacían, ¿no? Es que tener aquí a ellos dos A ver si nos podemos situar un poquito más adelante Porque si no, no nos vemos Es algo especial Como especial fue Pepe Que te quieren ligar a mi hermana No creas que no lo sé Se lo voy a decir a mamá Pues díselo, como ya lo sabes Pues se lo voy a decir a Pancho ¿A mí qué me importa? Y dile también que mierda para el correo que va y viene Eso se lo va a decir tu padre ¿Por qué te metes con ella? ¿Que por qué a mí? Porque me da la gana ¿Pasa algo? Ella no te ha hecho nada ¿Y qué? Yo me meto con ella porque se me pone ¿Y tú por qué te metes ahora conmigo? Porque a mí también se me pone ¿No te digo? Pero está el contado, Marto, que ya es la segunda ¿Y tú antes? Venía a ver en nada ¿Dónde están estos? ¿No se les ve? ¡Se han tirado! Son unas caras Y en cuanto nos descuidamos ¡Nos da un esquinazo! Sí, vamos a lo nuestro ¡Uy! Venga ¡Ya! Nos ha ido ¿Os acordáis, chicos? Sí Sí No, no, no nos moverán No, no, no nos moverán Porque en el barco tiene el subido No nos moverán Del barco de chanquete No nos moverán Del barco de chanquete No nos moverán Porque este barco es toda su vida No nos moverán No, no, no nos moverán No, no, no nos moverán Porque en el barco tiene el subido No nos moverán No nos moverán Nuestras pretensiones No nos moverán Todos sus millones No nos moverán Porque este barco es toda mi vida No nos moverán No nos moverán No nos moverán No nos moverán Pero yo A ver Como decía mi amiga Lina Morgan Viendo esto Uno tiene que exclamar Hija mía Cómo se estropean los cuerpos Bueno, decir algo Que digan algo Miguel Ángel Un micrófono para ti Otro para él Bueno, yo Gracias Marbella Cope La verdad que cuando venía En el tren desde Madrid Pues le he preguntado A José Antonio Si íbamos a decir unas palabras Y me ha dicho que sí Y entonces pues yo tecleo En el móvil una cosa Para ser breve Porque si no esto es como Lo de los Oscars ¿Verdad? Que luego te... Y entonces pues he escrito En realidad he escrito Una sola palabra Mi palabra es Gracias Con G Por vuestra generosidad Con R de risa De rodaje Y de reposición De nuestra eterna serie Con A de Antonio Como mercero Y con A De tanto amor recibido Así como humor Como él de Rochava Con C de corazón Y de 40 años Con I de ilusión Con A De parte de Antonio Ferrandis Y también A De andaluz Y de azul Porque toda mi familia De San Fernando, Cádiz Yo también soy caña y ya Viva la isla Y con S de sol Como esta costa De sonrisa Y de siempre Gracias Bueno Poco más se puede decir Después de algo Tan bonito Y tan rápidamente preparado Y muchísimas gracias Que como malagueño Me toca a mí también De lleno todo esto Muchísimas gracias Marbella Enhorabuena a todos los premiados Muy merecidos Muchísimas gracias Por tener ese detalle Con nosotros Que 40 años después Que parece mentira Pero son 40 años Los que han pasado Desde la serie Verano Azul Y aún así Tenemos ese recuerdo Tan grato Sobre esta serie Y ese cariño Que tenemos Hacia la serie Hacia los personajes Y hacia Nerja Por extensión Después de tanto tiempo Así que muchas Muchas gracias Cope Muchas gracias Marbella Por este premio Tan bonito Que nos entregáis Y mucho Verano Azul Y mucha alegría Y mucho Mucho de verdad De Verano Azul Que necesitamos En esta época Que estamos En esta capa caída Así que necesitamos Un verano realmente Muy azul Bueno yo tengo que deciros una cosa Vamos a ver Como estáis en Marbella Y estáis muy cerca De Nerja Yo este verano He vivido uno de los momentos Más bonitos De mis veranos Visitando Nerja De la mano De este señor Que hace de guía En la cueva de Nerja Que yo vi otra cueva Que no había visto nunca Así que por favor os pido Si vais a Nerja A preguntar Cuando él está de guía Porque eso No se puede perder Es realmente maravilloso Te explica cada gota Cómo cae Cómo se forma Las estalactitas Muchas gracias a ti Y otro gran tesoro Que tenemos los malagueños En la cueva de Nerja Bueno pues eso ha sido un honor Teneros aquí Siempre hemos vivido Ese verano azul Yo digo que soy De los que coge el DVD Y lo pone todos los veranos Porque yo en cierta manera Me hice joven y niño Con esa serie Por tanto os veo aquí Y sigo estando allí Es un honor de verdad Que Miguel joven Miguel Ángel Valero Tito Piraña Siempre nos recordaremos De Piraña y de Tito Los dos niños únicos De la serie Y a todos los personajes Que formaban parte De esa serie Que nos ha hecho tan felices Y José Antonio Algo tiene que tener Esas series Cuando permanecen 40 años Y le gustaban a la gente De hace 40 y tantos años Y le sigue gustando A la gente de ahora Algo tendrán Algo Pues ahí tenéis el premio Y nos despedimos Con esa canción Con esa música Que siempre fue el final Del verano El final del verano azul Muchas gracias El final del verano Llegó Llegó Y tú partirás Yo no sé Hasta cuándo Este amor Si os parece Nos vamos A un vídeo Que tenemos de Marbella Y yo creo que ahora Están aquí los niños De Sanil de Fonso O algo por el estilo Que se vayan preparando Manolo ¿Estáis? No, no estáis Bueno, sabe de ellos Nunca lo sé Pero vamos con el vídeo Y luego que salgan ellos Que algo va a ocurrir aquí Importante ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Mira usted, doctor! ¡Mira usted! ¡Mira usted! ¡Mira usted! ¡Mira usted! ¡Mira usted! ¡Mira! ¡Mira usted, doctor! ¡Mira usted, doctor! ¡Mira usted! Pues no resulta que estaba en mi casa escuchando un disco de Saravara ¡Mira usted! ¡Mira usted! Y me he tragado la buja del tocadisco Y le dice el médico ¡No se preocupe usted! Que no hay ningún problema Porque esta mañana me he tragado yo otra buja de otro tocadisco Y a mí no me ha pasado nada 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 Fíjate tú que hiciste más tonto, ¿eh? De tonto pero elaborado Que es como son los sistes Los sistes Ahora se llaman los sistes cortos Los cortos, es verdad Ahora los cortos Pero yo domino bien el largo No, 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 los cortos Dice, mamá, mamá ¿Y yo a dónde voy? Y entro por todos lados La gente me pide de comer Y dice, ¿qué quiere que te diga, Caterin? Es bueno, ¿eh? Es bueno Dice, mamá, mamá Un aplauso Mamá, mamá ¿Qué es bipolar? Dice, bipolar Es que una persona piensa por la mañana una cosa Y por la tarde otra Dice, ¿como el Tito Andrés? Dice, no, el Tito Andrés es drag queen No, no tiene nada que ver No tiene nada que ver Mira, Manolo Nosotros estamos celebrando ahora Llega la fiesta Estamos celebrando el nacimiento del niño Jesús ¿No? De Jesucristo Pero Hay muchas contradicciones Totalmente Celebramos ese nacimiento Pero imagínense ustedes ¿Qué pensaría el pobre de San José? Adelito ¿Qué es el verdadero discriminado de toda esta historia? Qué dolor ¿Qué pensaría San José? El que celebraba Y además sabiendo Lo que había Imagínense ustedes cuando llegó San José a su casa Y vio a María acostar en la cama con el edredón Tapar hasta el filo de la oreja Y vio dos cagas de paloma en el edredón Y miguilla de pan por lo alto Porque además todo el pueblo lo sabía Que al niño no le puso ni su apellido Le puso Jesús del pueblo de Nazaret Y la gente no vea como son Porque la gente lo larga todo, Manuel Todo Cuando ese hombre se iba a trabar Ponía dos CD colgados en la ventana Por el tema de los paros Y había gente con WhatsApp que le hacía El pobre Y otro que a lo mejor decía ¿Qué haces vecino? Aquí estoy escuchando un disco de paloma a San Basilio Había maldad Había maldad Había maldad Pero además con lógica Porque además Jesús Cristo Buena temporada que se muestra Eso no estaba bien de la cabeza No 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 reírse porque es verdad Se la había ido Yo tuve una infancia que no No Yo estaba ahí en la plaza Y llega un amigo y le dice ¿Te presento a tu primo? Dice por parte de madre de paloma Adelito La confusión está ahí Y los villancicos Y los villancicos Las letras de los villancicos Eso es para estudiarlo Hacia Belén va Una burra Rinri ¿Cuándo se ha visto una burra con timbre? ¿Eh? Yo no la he visto en la vida Escúchame Y eso de que Tú sabes que los reyes magos se perdieron, ¿no? No me digas Digo ¿Se perdieron? ¿Los tres? Nada más que tiene que escuchar villancicos Ya vienen los reyes magos Ya vienen los reyes magos Caminitos de Belén Olé, olé, Holanda Holanda Ya se ve ¿Tú por dónde has cogido? Eso digo yo ¿Por dónde habrán tirado? Si tú estás viendo Holanda Por ahí no es Se habrían fumado la mirra Mierda, GPS Además, te digo una cosa Te voy a decir una cosa Que en la Biblia han puesto cosas Hay cosas que no las han puesto Pero yo me he enterado Hombre Porque la historia está mal Digo mal ¿Cuándo nació Jesucristo? Eras 24 Eras 24 Y dicen que llegaron los reyes Los reyes llegaron El día 6 Aquí hay un problema Aquí hay un problema de tiempo La Biblia es que dice Muchas inconcluencias Mucha, mucha Yo a mí me consta además Que mira Cuando Cuando Que el Señor Creó a Eva Que la creó de una costilla de Adán Cuando Eva llegó 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 la alegría El paraíso Llegó la diversión Llegó la luz Llegó la conversación Pues dicen que Adán Estuvo tres años Sin hablarse con ella Manuel No me digas Por lo visto Era por no cortarla Sí Pero no es nada Y Eva no No piensen ustedes Oye Eva no se comió una manzana Como dice la Biblia Eva no se comió la serpiente Porque no le cogió la huerta No me digas Eva 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 comía más que un arcar de nuevo Escuchá Que se estaba poniendo Eva Que todas las hojas de la vid Le quedaban chicas Manuel Coño Y tanto se puso un traje de flores Se acabó la primavera Que le dijo a Adán Le dijo a Adán Hay que ver Eva Como te está poniendo Y dijo ella como mala leche ¿Y qué vas a hacer? ¿Buscarte a otra? Mira Eso no se le dice A una criaturita Que está sola Hombre por Dios Hombre también te he vencido la cosa Hay otro personaje de la Biblia Que también se le ha extraído A mi hija ¿Qué? María ¿María? María Ya ve ¿Padre? ¿Dónde está el padre? ¿Se ha ido? Norma Tú sabías que se iba a ir Hombre Porque María Es que hemos leído Un tema complicado No, no Pero es verdad Viene con la fecha María estaba en el pesebre Así se ha impuesto ella Todo metía en su papel Ella Recién paría El niño tendía cuatro horas O sea Había ido A empadronar niños No había llegado Ni la bula Ni el buey Y tal Y llegó Mersho Dice María Le hemos traído al niño Incienso Y ella Anda mira Dígolo bien No sé para qué coño Quiero yo incienso ahora Aquí encima un burro Que llevo Ocho meses Y le trae incienso Anda que te ha dejado Caer tú Mersho también Y llega María Le hemos traído Al niño Mirra Y ella Mirra Mirra Para el niño Y yo no sé Ni lo que es la mirra Cuidado Mira que me lo dijo Mi madre María Cierra la ventana Sácalo Y llegó A Bartasá Y ella Que era muy Interestada Y le dice A Bartasá María Le hemos traído Al niño Oro Dice Hoy sentarse Queré tomar algo Hombre por Dios Vaya tela Vaya tela Hombre Se me ha venido Un chiste No es malo No es guarro Aprovechando que no está el padre Mira estaba San José Aprovechando que no está el padre Porque Al menos está el hijo Está el hijo Está el hijo también Dice que estaba San José En la carpintería Estaba con Jesucristo Bueno Jesús Estaba torneando Las patas Pasé una mesa De Salón Luis XV Que le habían encargado Y entonces Estaba cepillando Un listón Y estaba el hombre allí Cuando el hombre En un cepillado Escuchó por atrás Aquello le llamó la atención Mira volvió Tiró para atrás De mi cuello Y cuando volvió El cuello para atrás Vio un pavo allí Dentro de la carpintería Coyó el listón Que estaba cepillando Y mira Se fue detrás del pavo Y Jesucristo Que está ahí Papá Papá Por Dios ¿Qué hace? ¿Qué es un pavo? ¿Qué es un pavo? Dice un pavo Entró una ventana Entró una paloma Por la ventana Y te dio preña a tu madre Este hijo puta Es capaz de darnos Por culo a los dos Cosas que pasan Ustedes perdonarnos La verborrea Pero el humor Sin picardía No sería nada No tiene sentido Nada No te tiene sentido Bueno Nos dijiste que una cosa corta Nosotros si queréis Cortamos ya No hombre Que va Voy a contar ahora Lo que me pasó En Pamplona No, no, no Pamplona Y Pamplona Tú Vamos a cantar Pamplona Estamos aquí hasta el martes Pues tú empiezas a hablar Y no veas Y no le den una guitarra Al mortal la vida Jamás Que le gustó una guitarra Estoy leccionado Tengo un problema En el metacarpiano José Antonio Que quiere que yo vaya Yo te voy a pedir permiso Bueno te lo he pedido antes Pero ahora te lo voy a Hoy es un día Hoy es un día muy bonito Porque hoy Hace Creo que Si no hoy Hace muy poquitos días Se cumplió un año De que gracias a ti Yo conocí a una de las personas Más bonitas Que me he encontrado en mi vida Y desde entonces No hemos pedido el contacto Y esta noche está aquí Sé que es su cumpleaños Y yo quiero hacer un regalito Si tú me lo permites Una canción Que le hemos hecho Mi querida Melu Y yo En horas Viniendo de Valencia Que estuvimos actuando en Valencia Le he pedido a mi morta Que me acompañe al piano Y yo quiero dedicarle esta canción ¿Dónde está Rodia Aragón? Cariño esto va por ti Esto va por ti Porque Eres De lo mejor Que me ha pasado en mi vida Conocerte Y compartir contigo Tantas cosas buenas El padre ha dicho antes Que hay que pintar sonrisas En los corazones de los niños No hay mejor pintor Que tú Y que tu familia Te voy a cantar una cosita Para ti Y para tu gente De corazón Como regalo De cumpleaños Bueno yo no es por justificarme Pero tengo una lección En la mano derecha Pero yo lo voy a intentar Yo fíjate Como tengo una letra Que la tengo que leer Un poquito de rever ¿Esto? No, se lo es No, se lo es Como están ustedes Blanca Navidad Como están ustedes Ya empieza a nevar Y tres reyes magos Nos visitarán Y fofo sonriendo Yo seré Gaspar Como están ustedes Somos los payasos Y el grandioso Gaby Será Baltasar Y en un coche viejo Cargamos regalos Nos falta un rey mago Mil y quin será Blanca Navidad Blanca Navidad Blanca Navidad Hola Don Pepito Hola Don Pepito Hola Don José Si queréis Si queréis veniros Vamos pa' Belén Viene Susanita Su ratón también Para ver al niño A la mula y el buey Blanca Navidad Como están ustedes Nosotros Muy bien La familia unida Como debe ser Eran tres payasos Y un barco de nuez Amaron su circo Con su propia piel Blanca Navidad Nunca se marcharon Nunca se marcharon Aún están aquí Sus zapatos rojos Su rojo bombín Mil besos al cielo Mil gracias sin fin Como están ustedes Como están ustedes Nosotros Aquí Gracias Había una vez Habría que decir Había una vez un circo, ¿verdad? Con el guisopo Ahí está No, 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 no Bueno, que más hay que hacer Nosotros hemos venido dispuestos Todavía en Alicata Un cuarto de baño Había que a una fasa Si hay que escuchar eso Pleno de alegría y emoción Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Sin tener jamás Al frío o al calor El circo El circo daba siempre su función Siempre viajar Siempre cambiar Siempre cambiar Más de una vez El circo Otro país Otra ciudad Más de una vez El circo Es magistral Es magistral Sensacional Más de una vez El circo Somos felices De conseguir A un niño Hacer reír Más de una vez Señoras y señores Y aquí lo que pega sin duda El premio Oro Incienso y Mirra Rodi Aragón Familia Los payasos de la tele La familia Aragón Va a entregar el premio Yolanda Marín Delegada De fiestas de Marbella Porque no hay mayor fiesta Que un circo Que un niño hacer reír Una, dos y tres ¿Cómo están ustedes? No, no, no Más fuerte Más fuerte ¡Vamos a estar ustedes! Siempre a tu lado Increíble Uy, de verdad Qué grande El micro, por favor Sí, para Rodi Bueno, muy buenas noches Ya lo ha dicho Manolo Pero yo me siento Como la respuesta Que nos habéis dado Me emociono Me emociono Porque este reconocimiento Este premio que tengo en las manos No es para Rodi Aragón Es para una trayectoria de 250 años que empezó la familia Que han luchado muchísimo Que han llegado a donde han llegado Y todo ello es gracias a vosotros Sin duda, gracias a vosotros Mi padre Fofó Me enseñó Me enseñó Que lo que había que respetar En nuestra profesión Era el público Que era Muy inteligente Que percibía todo Que te captaba todo Por eso nos enseñaban Desde chiquititos Si subíamos Y pisábamos un escenario Que todo estuviera muy preparado Muy ensayado Y que luego hubiera Ese margen de improvisación Que es muy característico En la familia Aragón Pero sin duda El respeto Para mí Este premio Tiene un motivo De un gran respeto Y es porque viene Del corazón De una persona Como José Antonio Que nos conoce De verdad Ha conocido a mi padre A Fofó A mi tío Meliki A mi tío Gaby A mi hermano Fofito A mi primo Emilio Nos ha conocido a todos Y yo he tenido la gran suerte Como dijo Manolo De hace más de un año ya Que le conocí Que me abrió las puertas De su casa Verdaderamente De su casa He pasado He pasado una noche buena He pasado noche vieja En su casa Y por eso Para mí Tiene un motivo Muy especial Porque al conocer A la familia de verdad Con muchas anécdotas Con muchas vivencias Y conocerme a mí Y regalarme Este premio Ya no solo a José Antonio A todos los compañeros de COPE Que para mí Son mi familia también Son increíbles todos Y digo más Cuando Cuando lo ponga En una jenita de casa Que mi casa Dentro de muy poquito Será un sueño ¿Y por qué digo un sueño? Porque mi padre Fofó Y creo que José Antonio Esto lo sabe Siempre quiso Retirarse En cuanto Televisión Lo permitiese Por las distancias ¿No? De vivir aquí en Málaga Y sobre todo en Marbella Desde pequeñito Me lo transmitió Y yo quiero cumplir Ese sueño de papá Yo llevo casi ya Año y medio largo En Marbella Y os aseguro Que de aquí no me muevo No me muevo Esto es una maravilla Una maravilla Gracias a todos Gracias de verdad Gracias de todo corazón A todos A todos Marbella Es algo muy especial Para nosotros Y este premio Realmente Es vuestro Como papá me enseñó De todo Marbella De todo el país Y de todos esos millones Y millones de personas Que han creado Una leyenda De la familia Aragón Que si somos algo Sin duda Es por el público Que nos ha creído Y sobre todo Para mí hay algo Más importante Que el cariño Que yo estoy recibiendo Día a día Es el respeto Hacia mi familia Gracias de todo corazón Aquí estoy Gracias Bueno Hoy Sé que además Es tu cumpleaños Sí, es mi cumpleaños Es su cumpleaños Es mi cumpleaños Yo quiero que Vamos a saltar un poco El protocolo Digo por control Pero y si escuchamos Ese feliz feliz En tu día Lo cantamos Madre mía Espérate porque creo Que está preparado Creo que tengo un amigo Un amigo que es pastelero Pero al menos Es un cumpleaños Sin tartan Vamos a saltar un poco Vamos a saltar un poco ¡Aplausos! Que te diga la paz de tu día Que te diga la paz de tu día ¡Ile cuida tu y el sol! ¡Aplausos! 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 ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Emocionado! ¡Deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, la tarta es una imagen que está mi tío Gaby, mi tío Miliki, mi padre Fofó, mi hermano Fofito, y ahí me han incorporado a mí, que bueno, que yo sé que ellos allá arriba hoy están muy felices, de verdad, muy felices porque estos son los momentos que, bueno, que te llenan y que te dan energía para seguir adelante. Gracias, gracias. Roddy Aragón y nos va a... A ver, lo cogemos, cuidado. A ver si acabamos como los payasos. Como se la quede José Antonio, se la come. A estas horas el hambre que tenemos ya. Creo que tú tenías preparado un par de cosas, pero... Sí, lo que voy a hacer es que, con el permiso, iba a hacer tres temas. No me parece lógico porque todo el mundo ha cantado dos y es tarde, muy largo. Pero sí que me encantaría hacer dos porque son muy diferentes. Uno de ellos es la canción favorita de papá, con el honor, de verdad, y el placer de hacerlo con una auténtica, virtuosa de la música, que tuve la suerte de conocerla en casa de José Antonio y me demostró un arte de esto que te pone en la piel de gallina. ¿Dónde está Radca? Radca, por favor. Un fuerte aplauso para ella. Aquí la tienes. Maravillosa Radca. Gracias, gracias. Muchísimas felicidades. Gracias, de verdad, gracias de todo corazón. Y lo que habíamos preparado, y además esto es como yo creo que nos ocurre en la vida, prácticamente improvisado, porque yo estaba haciendo actuaciones lejos de Marbella y prácticamente, bueno, no hemos ensayado nada, nada más que una vez que lo hemos visto, pero yo sé que va a salir de maravilla. La canción favorita de papá, de Fofó, en un día como hoy, yo se la quiero dedicar y, por supuesto, a todos vosotros, el barquito de cáscara de nuez. ¡Cuándo tú quieras! ¡Dica! Un poquito de cáscara de nuez adornado, con vela de papel, se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Un mosquito sin miedo va en el seguro, de ser buen timone, y subiendo y bajando las zonas, el barquito ya se fue. Navegar sin temor, en el mar es lo mejor, no hay razón a ponerse a temblar, y si llega negra tempesta, reír, remar y cantar, navegar sin temor, en el mar es lo mejor, y si el cielo está muy azul, el barquito va contento, por los mares lejanos del sur. ¡Vámonos! Cantar conmigo, venga. Y subiendo las zonas, el barquito ya se fue, navegar sin temor, en el mar es lo mejor, no hay razón a ponerse a temblar, y si llega negra tempesta, reír, remar y cantar. ¡Vámonos! Navegar sin temor, en el mar es lo mejor, y si el cielo está muy azul, el barquito va contento, por los mares lejanos del sur. ¡Vámonos! ¡Olé! ¡Olé! Gracias, Raca. Gracias, Raca. No, a ti, a ti. De verdad, gracias de todo corazón. Gracias, de verdad. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a darnos un paseo, ¿no? Vamos a darnos todos un paseo. Lo que pasa es que no sé si ese paseo lo podemos hacer. Lo hacemos en patinete, decirme sí o no. No, ¿verdad? En patinete. ¿En bici? Tampoco, ¿no? En moto, que hace frío. No, ¿en autobús? Pero si digo, ¿en coche? ¿Y en el coche de quién? ¿No os oigo de quién? ¡Vámonos! ¡Música maestro! Ahora me pone el carro de Manolo Escobar. Ah, ese, sí. A ver todo. El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo en un auto feo. Pero no me importa, porque llevo tortas. Ahora todos agachaditos que pasamos por un túnel. Por el túnel pasarán, la bocina tocará. La canción del ti-ti-ti-pa-pa. La canción del ta-ta-ta. Vamos de paseo en un auto feo. Pero no me importa, porque llevo tortas. Ahora frenamos, frenamos todos que estamos en un semáforo. De eso no que está rojo, amarillo y... ¡Rosjo, amarillo y... ¡Preparados todos que nos vamos! ¡Rosjo, amarillo y... ¡Ole! El viajar es un placer que no suele suceder. ¡Nos oigo! En el auto de papá. Vamos de paseo en un auto feo. Pero no me importa, porque llevo tortas. ¡Atención ahora que entramos todos en la zona de curvas! ¡Venga! El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá. En el auto de papá nos iremos a pasar. Muy bien todos, pero ahora con mucho más cuidado, porque entramos en la zona donde hay baches. ¡Cuidado con los baches y gritando! El viajar es un placer que no suele suceder. ¡Papá! ¡Bien! En el auto de papá. ¡Bravo! Nos iremos a pasar. Vamos de paseo en un auto feo. Pero no me importa, porque llevo tortas. Ahora no vamos todos a una carrerita, una carrerita, porque muy, 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 muy deprisa. Así que metemos. Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. ¡Y nos vamos! ¡Ya! Muchísimas gracias. Gracias de todo corazón, de verdad, gracias. 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 Gracias, José Antonio, de verdad. Gracias. ¡Qué familia, por Dios! Gracias. ¡Qué familia!